Como lo presentí, la quebradita me quebró. Todo comenzó con una carga. Quiero que la gente sepa el grado de complejidad que tiene la quebradita que me... Siempre sí me quebró. A pocos días de mi lesión, me puse en pie. Porque ya mi gente no puede esperar más. Aún sigo en tratamiento y seguiré. Pero este fin de semana vamos a bailar quebradita. Es un baile de respeto. A mí me quebró, pero no me dejo. Y ahí le voy a la revancha. No, pero me aguanto. Por apoyar a Coahuila, no me dejo quebrar. Vamos por una buena quebradita. Déjame el mechón. Que me voy para... Miren quién llegó. Ya está aquí la quebradora. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar. La gente no la deja de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora, no la dejan de admirar. Muévete, mami. Así. Mirenla bailar, gozando está la quebradora. La quebradora, la banda le gusta más cuando se pone a bailar. La quebradora, la gente no la deja de admirar. La quebradora, es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora, no la dejan de admirar. La quebradora, no la dejan de admirar. Todos queremos saber por qué lloras, Miurka. Baila la quebradita. ¿Y lo lograste? ¡Sí, lo logramos! ¿Eso es lo que te emociona? Sí. Entonces, vamos a la zona soriana con Miurka. Emma Pulido. Ay, ¿por qué yo? ¿No quiere hablar? Ah, claro, me encanta hablar. Entonces, le pregunto, ¿qué le pareció la quebradita de Miurka Marcos? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Ok. Entonces, guardamos todo silencio porque tú vas a... No, está bien. Simplemente yo digo, ¿dos semanas hiciste esto? ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! Este, con todo mi respeto, con todo mi respeto, este... ¡Iurka! 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 Bueno, si no me dejan hablar, pues... Este, las acrobacias están bien. Todo lo que... Lo que hacen en pareja, se me hace como en cámara lenta. No hay un estilo de quebradita. No hay esa velocidad y esa agilidad que tiene la quebradita y todo su tiempo y todo. Olvídate. ¿No? Para nada. Ahí está la opinión. Pero hiciste un buen intento. En dos semanas esto, la verdad, estuvo más o menos. Niurka, tú terminaste emocionada tu danza, tu baile, tu quebradita. Estaba feliz. Sin embargo, te acaban de decir que fue solo un intento, una aproximación a la verdadera quebradita. ¡Ay, estoy tan emocionada que no he escuchado! ¡No! ¡Estoy feliz! Oye, Rafa, ven acá. Matilde Obregón. Yo quisiera saber, si la maestra es una crítica y una experta en baile, en sus años mozos, ¿cuántas veces bailaste la quebradita? En mi tiempo se usaba solamente el vals, fíjate. Ah, entonces ella, ella se está acordando de eso. Yo creo que lo hicieron muy bien. Yo creo que lo hicieron muy bien para hacer más. Bueno, no hay un criterio uniforme en el jurado. Yo sí quiero hacer mención, ya sé que el tiempo es poco, pero quiero decir varias cosas. Una, las cargadas estuvieron impecables, y hay que decirlo. Lenta. Hay que poner, no, las cargadas estuvieron muy bien logradas, muy limpias. Lentas. Efectivamente, quizá en las partes donde no había acrobacias, quizá le metería un poquito más de agilidad. Pero eso no quiere decir, eso no le quita mérito a lo que lo tiene. Hay que poner, hay que poner las cosas en su lugar. Hay que poner las cosas en su lugar. Y una cosa que a lo mejor no salió mal, puede salir mejor, no quita lo bueno que se logró. Que fue espectacular. Esa cargadas fue dificilísima. En beneficio del tiempo, vamos con las calificaciones. ¿Queremos saber las calificaciones? Calificación incógnita, Ema Pulido, un 6. Matilde Obregón, un 8.